Tú no unite a lo que quiere Tú no unite a lo que quiere Tú no unite a lo que quiere A mi traje Del mar un jaz Tú no unite a lo que quiere Tú no unite a lo que quiere Si yo tengo hands 10 manos, perdónos aumenta Si yo tengo más me faltan Entonces si no me faltan Entonces si no me faltan No me faltan Todos los créditos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!